Que bueno estar aquí, en Iridia, en Guainía, en este acuerdo por la prosperidad número 70. Yo recuerdo que el primer sitio que visité, recién nombrado ministro de Defensa, fue Iridia. Y aquí estuvimos en el río, ahora vamos a ir con el gobernador, que me tiene algunas sugerencias. Pero me recuerdo muy bien de ese viaje. Este es un sitio que uno, que tiene como una magia especial. Llega aquí y hay algo especial que le queda a uno incrustado como en el corazón que no lo olvida. Hay una belleza especial de esta zona del país. Y por eso, finalmente, Miguel, pudimos hacer este acuerdo aquí, como me complace, que además haya coincidido con el número 70. Esta semana tuvimos una semana, como son todas, pero esta fue especialmente agitada. Y muchos de los temas y muchos de los eventos que tuvimos esta semana tienen que ver con este acuerdo. Este acuerdo se hace con el tema de la inclusión social, de ver cómo generamos más empleo. Los temas evidentemente sociales, inclusión social y generación de ingresos, se llama el tema con el que estamos nosotros adelantando este acuerdo. Y buena parte de los eventos de esta semana tienen que ver con eso. Comenzamos la semana recibiendo una delegación muy importante de la China. Un ministro que tiene una posición muy alta en la jerarquía china, es el número 5 de todo el gobierno chino. Vino con una delegación muy importante como preámbulo a la visita nuestra que vamos a hacer dentro de una semana a la China. Esa visita es muy importante, muy importante para Colombia y muy importante para lo que estamos haciendo aquí. Esas visitas lo que hacen es abrir las puertas para traer la inversión, para que nuestros productos puedan ser vendidos en esos mercados. Y podamos con eso generar más empleo, generar más prosperidad entre los colombianos. Estas no son visitas como algunos las catalogan de turismo o visitas para ir a conocer los países. No, estas son unas visitas muy intensas donde se producen resultados muy importantes para el país. Y China es, tal vez, la economía en el mundo que más está creciendo, que más oportunidades está ofreciendo. Y China tiene un gran interés en Colombia. Tan es así que nos han invitado con una categoría la más alta entre las visitas que se puede dar, que es una visita de Estado. Así la catalogan. Hay una visita de Estado, una visita oficial, una visita de trabajo. Dentro de esas visitas, la más alta es la visita de Estado. Y eso, cuando un país invita al presidente de otro país, lo pone en alguna de esas categorías. Y es una señal sobre la importancia que le está dando a ese otro país. Por eso, esta visita de Estado por parte de China es una oportunidad muy importante para nosotros hacia el futuro. Ese mismo día vino el secretario de Defensa de los Estados Unidos, de Don Panetta. La primera visita que él hace como secretario de Defensa vino a ratificarnos todo su apoyo, el apoyo que Estados Unidos nos viene dando en todo lo que tiene que ver con el equipamiento militar, la estrategia militar, en el Plan Colombia, pues ellos han participado de forma muy activa. Y vino a ratificar que ese apoyo va a continuar, que lo vamos a enfocar en las nuevas necesidades, las circunstancias en la vida, en la política, en las relaciones entre los países. Y los países van cambiando. Y uno tiene que irse acoplando a esas nuevas circunstancias. Hicimos una evaluación donde requerimos la ayuda en estas circunstancias actuales, en materia de inteligencia, en materia de cierto equipamiento. Y ahí hubo una reunión muy fructífera. Ese mismo día anunciamos la política de vivienda que ya se presentó ante el Congreso de la República, de vivienda para los más pobres de los pobres. Aquí en estos acuerdos, ustedes se recordarán no sé cuántas veces, desde el primer día, he venido insistiendo. Tenemos que hacer que nuestras políticas sociales lleguen a los más pobres de los pobres. Porque en el país, infortunadamente, con muy buenas intenciones, se han puesto en marcha muchas políticas sociales. Pero esas no llegan a los más pobres de los pobres. Por eso tenemos, infortunadamente, una de las tasas de pobreza extrema más altas de América Latina y del mundo. Y por eso nosotros estamos empeñados en bajar esa tasa. Pero para eso tenemos que llegarle a los más pobres de los pobres. ¿Qué pasaba con nuestra política de vivienda social? Porque era también destinada por los subsidios a la vivienda. ¿Qué pasaba con esa política? Que efectivamente el gobierno hacía un gran esfuerzo fiscal, daba unos subsidios, pero le exigía al beneficiario que pusiera una plata y que para poner esa plata tenía que asumir un crédito. Y con sólo ese paso sacamos de esa posibilidad a los más pobres de los pobres. Porque los más pobres de los pobres no tienen la capacidad de asumir un crédito. El sistema financiero no les da un crédito. Porque no tienen un ingreso estable. Porque no tienen un ingreso formal. Entonces, ahí, si queríamos llegar a los más pobres de los pobres, teníamos que hacer algo diferente. Y hace muchos meses vino aquí el presidente Lula y me dijo, mire, le aconsejo lo siguiente. La política social que pusimos en marcha en Brasil, que tuvo tanto éxito. Más de 23, 24 millones de brasileros salieron de la pobreza durante los ocho años del presidente Lula. En buena parte tuvo que ver con nuestra política de vivienda dirigida a los más pobres de los pobres. Y me dijo, eso es muy sencillo. El presidente Santos me decía en su portuñol, me decía, a los más pobres de los pobres hay que regalarles la vivienda. Así de sencillo. Ellos no van a poder nunca tener la oportunidad de pagar cuotas y de asumir créditos. Y eso tuvo un impacto muy importante en la política social en Brasil. Desde entonces, eso me quedó sonando, se parecía a algunas de las propuestas que se habían hecho en la campaña. El doctor Germán Vargas tenía algo parecido desde la época de la campaña. Nos pusimos a elaborar una propuesta, un proyecto de ley, porque nos dimos cuenta que necesitábamos una ley para que eso funcionara. Con el ministro de Hacienda nos pusimos a hacer las cuentas. Esto, cuánto puede costar. Están los recursos disponibles, cómo los podemos conseguir. E hicimos entonces esa locución y se presentó el proyecto de ley que yo espero que se pueda aprobar rápidamente para poder poner en marcha esa política lo más rápido posible. Va a depender mucho dónde se ubican esas viviendas de la disponibilidad de las tierras, de la disponibilidad de las tierras con servicios. Hablaba yo con el gobernador y con el gobernador le decía qué bueno podría ser si aquí en Iria un número importante de esas casas se puedan construir. Póngase las pilas, gobernador, con el alcalde, ofrezca el terreno y estoy seguro que esa política puede llegar aquí muy rápido. Porque él... La idea es que el año entrante estemos entregando esas casas. Y para eso es tan importante senador Galar y honorables representantes que nos aprueben esa ley lo más rápido posible que ya fue presentada. Hay una cosa, un anuncio importante que no lo hice el día de la locución. Lo voy a hacer aquí. Que demuestra que esta política es el complemento a lo que ya veníamos haciendo. Porque una gente está diciendo no, es que van a quitarle fuerza a la política que viene. No. La política que viene atrás ha dado unos resultados, ha generado el empleo que ha generado las viviendas, 246 mil viviendas han sido construidas o iniciadas el año pasado. Estamos cumpliendo la meta del millón de viviendas. pero eso requiere un empuje, un empuje adicional para poder mantener ese dinamismo. Y en el CONFIS, ese organismo del Ministerio de Hacienda donde se hacen las cuentas y se toman las decisiones ya finales para desembolsar recursos, ahí se aprobó hace 10 días una inversión de 1.3 billones de pesos adicionales para subsidiar la tasa de los programas de vivienda para los menos pobres de los pobres, la vivienda social, la que veríamos poniendo en marcha desde hace mucho tiempo. Esa la vamos a continuar, por supuesto. Esto que estamos haciendo de la vivienda gratis es un complemento sin ir a debilitar o a disminuir lo que ya se viene haciendo. No es así que se aprobaron 1.3 billones de pesos para que en los próximos años existan los recursos suficientes para continuar subsidiando la tasa que ha sido inclusive un programa más efectivo que el subsidio propiamente dicho. Subsidiar la tasa eso le permite a muchísima gente tener la posibilidad de ir pagando ese crédito con una tasa subsidiada y poder hacerse a su vivienda. pues ustedes vieron como en la locución anuncié el nombramiento del doctor Vargas como nuevo ministro de vivienda para que adelantara ese ese programa y en su reemplazo anunciamos el viernes la designación del doctor Federico Federico Regifo como nuevo ministro del interior y al doctor Juan Mesa como nuevo secretario general de la presidencia son todos funcionarios de muy alta calidad que bueno tener la posibilidad de tener funcionarios de alta calidad en los puestos importantes como lo tienen ustedes aquí con un gobernador que a pesar de su juventud está demostrando que tiene muchas capacidades que se ha hecho a pulso se ganó su beca se fue a la universidad de los andes tuvo de profesor al ministro de hacienda al doctor Juan Carlos Echeverry y me dijo dígale al gobernador que yo me acuerdo de él que era buen estudiante que era buen estudiante que que hacía pero que en lo poco que lleva de gobierno de gobernador aquí ya ha demostrado que que es que tiene los bríos las capacidades para que las cosas se puedan hacer eso es muy importante escoger bien la gente que nos va a representar escoger bien la gente que va a tener responsabilidades públicas porque de ellos depende que las políticas públicas sean o no exitosas esta semana hicimos otro vimos otro paso importantísimo también gracias al congreso de la república gracias senador gracias representantes y gracias a todo el congreso sancionamos la ley la ley que se llama la ley del sistema nacional de gestión de riesgo de desastres es una ley que en cierta forma ordena fortalece y nos obliga a tener todo preparado en caso de un desastre en este país vienen los desastres y como dice la canción y se comienza a hacer camino al andar mire que sucedió tal desastre y entonces el presidente o el gobernador o el alcalde dice bueno y qué hacemos y entonces le pregunta al ministro qué se le ocurre no mandemos tal cosa y mandemos tal otra y siempre ha sido improvisado y no hemos tenido nunca la precaución de prepararnos para los desastres y como dice el adagio popular soldado prevenido no muere en guerra si nos preparamos mejor para cualquier tipo de desastre vamos a evitar costos altísimos vamos a evitar la pérdida de vidas humanas y podremos salir de los desastres que son inevitables los desastres son parte de la naturaleza pero los podemos prevenir y mitigar las consecuencias negativas por eso esta ley nos permite hacer eso y nos obliga y le da capacidades al gobernador y a los alcaldes para declarar el estado de calamidad y poder hacer ciertas acciones y los obliga también a tener planes de prevención yo decía que hay mil doscientos Gustafa ¿cuántos son exactamente? mil doscientos empresas de servicios públicos de los municipios tienen la obligación de presentar su plan de contingencia en caso de que suceda lo que está sucediendo en muchos municipios hoy en día que por las lluvias se desliza la tierra y por ejemplo se lleva parte del acueducto tienen que tener planes de contingencia si no tienen planes de contingencia la población es la que resulta afectada y por mucho tiempo y no sé cuántos han presentado desde la época desde los días que dijimos ¿qué porcentaje? vamos en el 75 75% ya presentaron falta el 25% nuevamente hacemos un llamado ojalá alcalde usted haya presentado su o su empresa no la ha presentado póngase las pilas porque si no se ponen las pilas sabe lo que le pasa que lo sanciona la procuraduría ese es el presente el plan tienen plazo hasta el 30 de abril hasta el 30 de abril tiene plazo y es importante importante porque eso es parte de la responsabilidad de la alcaldía esa ley es un paso importantísimo y yo quiero aquí veo representantes de los bomberos de la defensa civil de todos los organismos de socorro de la Cruz Roja nuevamente agradecerles agradecerles de todo corazón ese trabajo que ustedes hacen permanentemente ahí ya el Congreso de la República aprobó una ley muy importante dándole unos beneficios a todos estos héroes porque son así como nuestros soldados y nuestros policías son héroes de la patria los miembros de estos organismos de socorro son también héroes de la patria que es una forma muy y a los a los bomberos les digo ya ya falta poco no senador Galán falta creo que un debate para que la ley bomberil que le va a dar recursos a los bomberos se apruebe y queremos dejar un sistema de de ayudas de socorro bien diseñado esta ley es un paso importantísimo fortalecemos los organismos de socorro y quedamos en el país en una situación completamente distinta a la que teníamos hace un par de años en esa materia yo creo que para todo el mundo es bien importante fuimos fuimos estuvimos en varios sitios precisamente siendo solidarios llevando ayudas porque el invierno nos sigue golpeando muy duro estuvimos en Málaga Santander y allá además estuvimos con con todos los representantes del departamento de Santander que ha sido muy golpeado por el invierno revisando el estado de las de las vías en esa provincia de García Rovira donde queda Málaga es una provincia muy pobre pero muy rica como donde estuvimos ayer en el Catatumbo es una región muy rica pero llena de pobres eso es lo que queremos corregir si es rica pues que la gente también tenga una vida digna una una prosperidad mínima y en eso les dijimos a los de la provincia de García Rovira mire ustedes vamos a hacer un plan con con estos ingredientes una carretera que estaban pidiendo que se ya se comenzó a construir muy importante lo mismo hicimos ayer en Tibú con toda la región del Catatumbo un plan de consolidación llevando inversión social llevando la presencia del Estado inauguramos el festival vallenato en Valledupar el jueves por la noche ese es un festival muy que se ha vuelto un festival de una gran importancia rompió me decía el gobernador y los organizadores del festival que rompió todos los récords en materia de asistencia y ya vienen gente del exterior a participar en los concursos estaba ahí la BBC de Londres me sorprendió que hace la BBC de Londres que es la digamos la cadena radial más importante de Inglaterra en el festival vallenato no es que esto se ha vuelto muy importante porque allá en Londres en muchas discotecas lo que ponen son vallenatos entonces me parece muy importante porque esa es otra cosa que tenemos nosotros los colombianos una gran riqueza cultural nuestra diversidad nos da a nosotros una gran fortaleza y en la parte cultural eso es bien importante preservarlo estuvimos también en en les decía ayer en Tibú en el Catatumbo y ahí realizamos un consejo de ministros hemos querido realizar consejos de ministros en las zonas de conflicto en las zonas que hemos llamado de consolidación precisamente para enviar una señal aquí está el estado el estado no ha abandonado ninguna zona de conflicto aquí estamos listos a acompañar a nuestras fuerzas militares a nuestro ejército a nuestra policía en su en su labor cotidiana con desarrollo social es la forma realmente de ir sembrando la paz por todo el país en ese consejo de ministros hicimos un una revisión sobre la situación de las regalías esa gran reforma que también aprobó el congreso de la república que va a tener un impacto muy importante en la inclusión social en cerrar las brechas en hacer este país un país más justo más equitativo ese es uno de los grandes deseos objetivos yo diría que obsesiones de este gobierno entregar a este gobierno como un país más justo porque ayer lo analizábamos en el consejo de ministros es realmente vergonzoso que así como decía yo que en la provincia de García Rovira que fue en una época la despensa de la producción de alimentos trigo cebada hoy es una provincia muy pobre Colombia que es un país tan rico somos un país muy rico somos el país más desigual después de Haití de toda América Latina y el séptimo del mundo cuando uno se pone a decir bueno y quién está por encima de nosotros países que nadie conoce pero hay Comoros y está Namibia y está Botsuana los países africanos y nosotros somos más desiguales que que Bolivia que Honduras que un país tan rico como Colombia lo he dicho muchas veces es una vergüenza eso no podemos mantener esa desigualdad si queremos ser un país viable por eso todo lo que estamos haciendo en el gobierno todas las reformas tienen que ver con el tema de este acuerdo para la prosperidad con la inclusión social con la generación de empleo con la con el propósito de cerrar las brechas y por eso en el Consejo de Ministros realizamos dos grandes reformas la reforma a las regalías que va a distribuir mucho mejor el producto de esas regalías en todo el país sobre todo concentrado en las regiones donde está concentrada la pobreza para eso hicimos unos fondos especiales dedicados a a invertir en donde está concentrada la pobreza para hacer una especie de acción afirmativa a favor de los de los más pobres y también la reforma tributaria que vamos a presentar va a estar orientada a ese propósito a conseguir un país más equitativo yo les decía ayer a los norte santandereanos nuestro sistema tributario es un sistema que en lugar de corregir las desigualdades las vuelve las acentúa las vuelve más grandes yo les decía que por ejemplo un ejemplo que hemos hemos utilizado más de tres millones quinientos mil colombianos que ganan menos de diez millones de pesos al año menos de diez millones al año acaban pagando impuestos no declaran pero acaban pagando impuestos por las vías de las retenciones y acaban pagando en un promedio cerca del seis por ciento de sus ingresos totales tres millones y medio que ganan menos de diez millones acaban pagando más o menos el seis por ciento de sus ingresos totales en cambio ochenta y cinco mil personas que ganan más de cuatro cientos millones al año pagan el dos por ciento entonces qué pasa que contrario a lo que sucede en los países normales que hay una desigualdad pagan impuestos y esa desigualdad se reduce al otro lado después de pagar impuestos en Colombia hay una desigualdad muy grande pagan impuestos y la desigualdad se aumenta así nunca vamos a poder avanzar para cerrar esa brecha para dejar de ocupar esa posición vergonzosa de que estamos al lado de Haití como el país más desigual de América Latina y América Latina es el continente más desigual de todo el planeta si no actuamos en esos frentes nunca vamos a corregir esas desigualdades y yo decía aquí esta reforma es una reforma que no busca más recursos porque afortunadamente la economía funciona bien hemos puesto en marcha unas políticas donde el crecimiento de la economía se está viendo cada vez más inclusive vi la última cifra que publicó ayer el DANE sobre importaciones las importaciones siguen creciendo pero lo importante es que las importaciones siguen creciendo pero las exportaciones crecen todavía más entonces el superávit comercial que nosotros éramos un país que siempre estábamos viendo a ver de dónde sacábamos los dólares para pagar por las importaciones ahora lo que estamos es viendo a ver que no nos lleguen más dólares para no revalorar más nuestra moneda eso es una señal muy importante de prosperidad en la parte económica a nivel general pero necesitamos que esa prosperidad le llegue a los más pobres de nada nos sirve seguir teniendo grandes indicadores de crecimiento si no podemos reducir las brechas por eso esta reforma lo que busca es eso y ayer decía que por ejemplo los los que van a beneficiarse son muchísimos colombianos que hoy no se dan cuenta pero que por no declarar están pagando impuestos que si declaran les van a devolver esos impuestos o sea va a haber una cantidad muy grande de colombianos que con el solo hecho de declarar pueden reclamar que les devuelvan ese 6% que les están quitando ahí hay millones de colombianos que con esta reforma automáticamente su ingreso se le va a aumentar en 6% que en la parte de los que más ganan ayer decía hay unos que van a protestar ¿cuáles son los que van a protestar? los que deberían pagar impuestos y no los están pagando esos van a protestar porque los que deberían pagar impuestos y si están pagando impuestos esos van a salir beneficiados porque vamos a bajar las tasas o sea el que está pagando sus impuestos como Dios manda así sea muy rico se va a ver beneficiado esta es una reforma y que esto quede muy claro que va a ser amigable a la inversión lo hemos dicho desde el principio para volvernos más competitivos nos podemos dar ese lujo nuevamente porque no estamos buscando más recursos y ayer algunos decían ah es que es que el presidente está estimulando la lucha de clases porque dije que los ricos que no pagan impuestos van a a protestar ¿cuál lucha de clases? eso es una cuestión de elemental justicia porque los ricos que sí pagan impuestos se les va inclusive a mejorar su situación porque a veces pagan los que sí pagan pagan demasiados impuestos lo que pasa es que hay muchos que no pagan que eluden que evaden que utilizan todo tipo de de artimañas jurídicas para no pagar esos si van a acabar pagando lo que les toca y esta mañana tuve una conversación que me quiero compartirla con ustedes que me dio mucha satisfacción hablé con Arturo Calle todos ustedes saben quien es Arturo Calle un gran empresario colombiano dueño de los almazones Arturo Calle una persona hecha pulso que se ha convertido en un gran empresario y me decía Arturo Calle lo siguiente mire presidente que bueno lo que usted dijo ayer que maravilla como me complace y le voy a decir por qué yo Arturo Calle soy el colombiano que más impuestos pago como persona natural el que más impuestos pago y los pago con gusto los pago con cariño siento que eso es una obligación pero lo que a mí sí me parece muy injusto es que muchos amigos míos que yo conozco que ganan lo mismo que yo pagan 15 o 20 veces menos de lo que pago yo o sea que como me gusta que usted ha dicho lo que dijo ayer que es de la imantar la justicia y me dijo algo muy parecido a una frase que yo utilizo mucho el presidente Kennedy le decía nadie se puede sentir rico si está rodeado de pobres me dijo algo parecido a Arturo Calle dígale al país dígale a los empresarios que es el mejor negocio porque si somos un país más igual más justo más equitativo vamos a ser todos más competitivos esa mentalidad me pareció maravillosa y esa esa conversación que tuve esta mañana con Arturo Calle me dijo hombre vamos por buen camino y él me lo dijo eso que están haciendo ustedes es lo que toca hacer yo pago mis impuestos con muchísimo gusto lo que si no se puede permitir es que los otros no paguen yo si pague y mire les voy a dar un dato les voy a dar un dato en el país hay más o menos 295 mil empresas 295 mil empresas de esas 295 mil empresas si la memoria no me falla 1800 o 1900 creo que son 1800 acaban pagando el 80% de los impuestos de las 295 mil y ahí se ve uno como hay unas poquitas que llevan toda la carga y muchísimas que pagan muy poquito que queremos hacer que sea más justo el sistema tributario que el que gane 10 millones o 500 mil pesos mensuales no pague no pague nada pague cero en lugar de 6% y que el que gana más de 400 millones pues pague un poquito más del 2% eso es yo creo que es lo más justo y es lo que este país necesita y eso lo lo decíamos ayer porque el país tiene que asimilar y los señores senadores y representantes nos tienen que ayudar que tenemos de una vez por todas romper ese cuello o botella que nos va a impedir ser viables hacia el futuro y es el de tener unos sistemas que perpetúan las desigualdades yo estoy empeñado en eso y por eso esto viene totalmente a colación en este acuerdo para la prosperidad porque si queremos tener inclusión social si queremos tener una política que nos permita darle ingresos dignos a la gente tenemos que comenzar por romper esas estructuras que vienen de hace mucho tiempo esto no esto no se fue gestando en los últimos años esto viene de hace mucho tiempo pero tenemos la capacidad tenemos la oportunidad por todo lo que está pasando Colombia está siendo señalada como una de las economías más exitosas del mundo y yo confieso saco pecho digo miren miren lo que dice la revista X la revista Y miren lo que están diciendo esos analistas miren el ministro de defensa de Hacienda se ha ganado cinco veces el premio del mejor ministro de de cualquier país emergente miren nuestros nuestro ranking en en los mercados internacionales frente a nuestros bonos hoy en día hoy en día un bono que expide el gobierno colombiano en el mercado internacional es más cotizado lo compran más caro que un bono que expide Italia España Austria Dinamarca la mayoría de los países somos de los países más cotizados eso que quiere decir que hay una gran una gran expectativa y un gran optimismo sobre la economía colombiana pero en mis adentros digo yo eso es maravilloso y eso hay que mantenerlo y hay que alimentarlo pero eso tiene que traducirse en cosas reales para los más pobres si no esto es no es sostenible por eso estas políticas la de vivienda la de la restitución de tierras la de darle a los campesinos que han sido desplazados su pedacito de tierra y un proyecto productivo para que puedan tener una vida digna todo eso lo que nos lleva es hacer un país más justo y cuál es mi propósito y lo hablaba ayer con el ministro de Hacienda nosotros en este momento somos el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo que en dos años o tres años estemos por debajo de la mitad y no arriba en el en el segundo lugar sino por debajo del promedio de América Latina si pasamos esta reforma si con la reforma de regalías que va a tener un efecto de la desigualdad también y tenemos éxito en los en las políticas que ya están funcionando en la red de unidos aquí veo muchos gestores de la red de unidos yo los felicito a ustedes la labor que ustedes hacen es maravillosa que hacen estos estos son estos son otros héroes de la patria que hacen estos gestores se van a las familias más pobres tienen un un programa tienen 45 son 45 no 45 digamos elementos factores logros que tienen que superar esas familias que si la casa tiene piso de barro o piso de madera o piso de cemento que si tiene identificación que si está cubierto por el sistema de salud en fin son 45 estos gestores lo que hacen es a las familias las ayudan a ir cumpliendo con esos logros y llega un momento dado donde la familia ya puede decir que se gradúa de la pobreza extrema es decir que sale de ser extremo pobre a pobre por supuesto queremos que todos salgan de pobres pero ese es un primer paso en la pobreza extrema es lo que está haciendo la red de unidos y yo les digo para su satisfacción yo estoy seguro que ya lo que lo que ya hemos hecho se va a ver reflejado en las cifras muy pronto pero lo que quiero decirles es que los expertos internacionales que ya han venido a ver la labor de ustedes queridos gestores están diciendo por el mundo entero Colombia tiene un programa que es lo que ha marido es Estado del Arte un programa realmente efectivo para la lucha contra la pobreza sigan así porque esa es otra forma hay muchas formas de llegar a cumplir con ese gran propósito que es la inclusión social la lucha contra la pobreza extrema contra la pobreza y sobre todo la lucha contra la desigualdad de manera que ahí vamos ahí vamos vamos por buen camino vamos avanzando la ola invernal nos ha pegado muy duro pero 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 también hemos avanzado muchísimo y hemos aprendido muchísimo me decía el gobernador de de Cundinamarca en el evento de de la promulgación de la ley de riesgos y desastres me decía mire presidente hace un año en Cundinamarca llovió lo mismo que ha llovido en el mes de abril lo mismo pero hace un año se inundaron 19 mil hectáreas en Cundinamarca 19 mil en este año no se han inundado sino mil de 19 a uno y me dijo quiere que le diga por qué por qué por la labor de Colombia humanitaria por la labor que se ha hecho de dragar los ríos con la car por la labor que se ha hecho de construir los jarillones por toda esa obra preventiva y por todo eso que hemos venido aprendiendo con esta ola que es lo que dijimos desde un principio aprendamos cómo manejar mejor los riesgos y la lluvia nos sigue golpeando muy duro pero Colombia humanitaria y la dirección de riesgos está ahí presente apenas sucede cualquier percancia apenas sucede cualquier desgracia y la capacidad de reacción Carlos Ibarra Márquez nos podrá decir el doctor Eduardo lo mismo la capacidad de reacción hoy es mucho mejor ya las fuerzas militares los batallos de ingenieros están equipados ya tienen máquinas antes no tenían ya salen a ayudar apenas sucede cualquier desgracia y me decía el doctor Everardo lo siguiente me decía mire estas cifras presidente ahora le damos la palabra más tarde para que nos dé un informe más completo la sola labor de Colombia humanitaria según FEDESARROYO no lo dice el gobierno FEDESARROYO ha generado 171 mil empleos 171 mil empleos se han afectado se han hecho labores en 395 municipios se están ejecutando 1.500 obras en esos municipios se han invertido 595 mil millones solamente para esta ola invernal y hay unas obras que no se ven pero que tienen un impacto social enorme son 26 mil viviendas reparadas en sitios muy alejados generalmente en las zonas rurales ¿qué quiere decir viviendas reparadas? viviendas que se les vuelven a hacer su techo viviendas que se les reconstruyen los muros viviendas que se les vuelven a hacer sus pisos viviendas a las cuales se pone una batería sanitaria viviendas a las cuales se les arregla su espacio interno esas pequeñas mejoras sobre la calidad de vida y ustedes los gestores son los que más saben porque ustedes están viendo todos los días esa pobreza esos cambios tienen un impacto importantísimo en la calidad de vida de una familia que está asinada en un cuarto de manera que ahí estamos tratando de hacer una labor permanente constante y efectiva y ahora después del doctor Everardo nos dirá cómo va lo de Colombia humanitaria de manera que tenemos un gran reto por delante hemos avanzado muchísimo hemos avanzado mucho pero nos falta mucho por avanzar me decían que hiciera referencia porque esta semana se ha agitado mucho el tema de las encuestas yo generalmente no le paro muchas bolas a las encuestas no hay por qué pelear con las encuestas eso no tiene ningún sentido una encuesta dice que el presidente y el gobierno bajamos otra encuesta dice que estamos disparados ese para mí no no debe ser motivo de preocupación si me preocupan ciertos ciertas alertas a mí no no me afecta ni me debe afectar si mi popularidad está arriba o está abajo porque el capital político es para gastarlo para invertirlo el que el que vive en función de las encuestas generalmente acaba equivocándose hay que tomar medidas que son impopulares ustedes se acordarán o la mayoría de ustedes de los que no están demasiado jóvenes cuando a mí me nombraron ministro de hacienda en el año 2000 un periodista me preguntó usted que le puedo prometer al pueblo colombiano y yo fui muy franco dije lo único que puedo prometerle de aquí a que termine mi ministerio es sudor y lágrimas porque nos va a tocar tomar unas medidas muy impopulares y así fue y ustedes acordarán como me chiflaban en todas las en todas las plazas algunos de ustedes me quemaban el retrato mío me lo quemaban y mis hijos que estaban chiquitos me decían papá por qué te están quemando en las plazas públicas por qué queman tu fotografía y yo les decía no mira mi hijito eso es el humo sube a donde el cielo y es una cosa es un mensaje para Dios pero hay que tomar medidas impopulares muchas veces y hoy hoy 10 años más tarde o 12 años más tarde todo el mundo reconoce que esas medidas que tomamos en su momento son las que hoy mantienen esta economía donde está por eso esto de las encuestas pero si si hay las encuestas reflejan sentimiento dos temas donde donde hay que yo les he dicho ser más efectivos en resultados pero también más efectivos en la comunicación porque resultados hay dos temas donde las encuestas coinciden el tema del desempleo siempre sale el desempleo como la primera preocupación del pueblo colombiano y eso es natural es obvio hemos sido un país con alto altísimo desempleo como fuimos un país con altísima inflación durante mucho tiempo el propósito cuando fui ministro de hacienda precisamente fue bajar la inflación a un dígito y lo logramos y hoy tenemos una de las inflaciones más bajas el mes de marzo o sea el mes pasado tuvimos la inflación más baja de los últimos 52 años porque eso es una buena noticia porque la inflación le quita poder adquisitivo a la persona que solamente vive de un ingreso empobrece a la persona que solamente tiene un sueldito o un ingreso en cambio enriquece a los que tienen activos a los dueños de los terrenos de los activos porque la inflación sube el precio de los activos entonces la inflación acentúa la desigualdad que bueno que tengamos una inflación hoy no del 20% como la teníamos antes sino de cerca del 2, 3 máximo 4% eso es un gran logro queremos hacer lo mismo con el desempleo bajarlo a un dígito ya vamos en los segundos en el segundo semestre del año pasado lo bajamos a un dígito generalmente sube enero y febrero lo que queremos es dejarlo permanentemente como la inflación en un dígito para eso hemos creado mil un millón trescientos mil empleos un millón trescientos mil empleos se han creado en estos meses de gobierno eso ha bajado el desempleo sin duda alguna yo creo que lo vamos a lograr bajar a un dígito pero tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor no solamente para generar empleo sino para generar empleo formal porque ese es el que realmente le da a una persona una vida más digna el empleo formal la formalidad y la reforma tributaria también busca es eso es volver a los informales formales es volver atractivo a una persona que está en la informalidad que se vuelva formal y en lugar de tener que que llenar un una unos unos papeles de la DIAN que tienen ochenta casillas una cosa perfectamente endiablada vamos a poner una reformita un sistema donde la persona solamente declara su ingreso les facilitamos la vida pero para qué para que les puedan devolver la plata se puedan formalizar y pueden ser sujetos de crédito por eso estamos entregando títulos a los dueños a los campesinos que están en una tierra y que no tienen título ya llevamos casi un millón de hectáreas tituladas eso hace toda la diferencia un campesino que tiene un título puede ir al banco y le dice présteme sobre mi sobre mi tierra se formaliza eso en eso estamos en la parte en la parte de la del empleo vamos bien pero tenemos que redoblar esfuerzos también y en la parte de la seguridad ese es otro que ahí si nos ha faltado mucha comunicación porque los resultados son unos resultados muy importantes el gran anjo me decía estamos en la situación de seguridad mejor en muchísimo tiempo en materia de homicidios estamos en el nivel más bajo de los últimos 32 años o 26 años fíjese lo que ha pasado con los grupos al margen de la ley la parte de la guerrilla le hemos dado de baja al número 1 de la FARC al número 2 de las FARC hemos desarticulado no sé cuántos frentes los tenemos acorralados en muchos sitios si están haciendo ruido pero producto de su debilidad porque tienen que mantenerse vivos entonces acuden al terrorismo en la materia de narcotráfico y de lucha contra las bandas criminales que tienen una gran capacidad de irse transformando porque la cantidad de miembros de esas bandas que hemos capturado en estos últimos 18 meses ha sido impresionante sin embargo se siguen reencauchando por ejemplo hemos capturado entre agosto del 2010 y finales del año pasado 5.141 miembros de las bandas criminales solamente de bandas criminales eso es un número muy importante el número de gente que está en la cárcel capturada por delincuentes se subió tremendamente eso es una demostración de la efectividad de nuestra fuerza pública y que estamos ya más coordinados con la fiscalía por supuesto que seguimos teniendo problemas y no los desatendemos pero hemos avanzado mucho y las cifras para terminar este este tema las cifras son tozudas las cifras están ahí las mismas cifras que hemos venido utilizando todos estos años las mismas dice lo siguiente entre enero primero de enero y el 26 de abril homicidios en el país 11% menos 532 homicidios menos el nivel más bajo en cerca de 30 años lesiones comunes 9% menos 1689 menos lesiones comunes reportadas el secuestro secuestro ha bajado de 57 secuestros que teníamos secuestro extorsivo 57 secuestros que teníamos a estas alturas del año pasado a 44 este año la extorsión bajó bajo 27% el hurto común bajó 12% el hurto de vehículos bajó también 12% lo que ha subido son esos ataques que ustedes ven todos los días en la televisión que los hacen para eso para que los pongan en la televisión que son los ataques terroristas por eso se llama terrorismo porque lo que quieren es hacer ruido eso no tiene ningún efecto militar no tiene ningún efecto estratégico lo único que hace es daño como ayer en el Caquetá que matan a la población civil pero lo que quieren es generar terror decir aquí estamos vivos somos todavía una fuerza capaz de producir daño vuelvo y repito no les produce ninguna ventaja militar de ninguna naturaleza les produce más impopularidad y más falta de respaldo el poquito que tienen porque ya se les acabó todo el respaldo de cualquier habitante de cualquier zona del país entonces en esa situación también vamos por el camino correcto vuelvo y repito yo le digo todos los días a nuestra querida ministra de educación que hace tanto y ahora hablará sobre la inclusión social y el papel de la educación a todos los funcionarios miren entre más nos dicen que hemos avanzado más deben ustedes ser conscientes que tenemos que avanzar más o sea entre más avanzamos seamos conscientes que tenemos que avanzar más porque los problemas se resuelven aquí y se presentan allá porque es un país que todavía tiene muchos desafíos muchos problemas y no podemos dejar de trabajar un solo instante pero vamos por buen camino y lo que quiero resaltar de esa encuesta y permítame que termino con esto es que la mayoría de los colombianos cuando les preguntan ustedes creen que van por buen camino dice que sí eso es importantísimo un país con esperanza un país con optimismo un país donde la gente cree que si trabaja más y mejor sus hijos van a tener un mejor futuro es un país pujante es un país que toma riesgos es un país emprendedor mire lo que está pasando en los países europeos en Estados Unidos en Japón en tantas otras latitudes esa misma pregunta usted cree que el país va por buen camino la gran mayoría dice que no eso es lo que hace la gran diferencia entre Colombia y muchos otros países y eso es lo que tenemos todos juntos que en lugar de ponernos a pelear lo que tenemos es que todos juntos trabajar para alimentar eso cada día más y ese es nuestro propósito con la ayuda de ustedes con la ayuda suya señor gobernador con la ayuda suya señor alcalde y de nuevo muchas gracias por esta receptividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!